¿Qué? ¿Te vas a echar para atrás ahora? No, pero si yo quiero volver con ella. No quiero que sufra, no quiero dejarla sola. Lindo, por favor, si la Judy no te pesca. Aunque se separe de Alfredo, no te va a pescar igual. Siempre lo supiste. Ay, bueno, entonces tampoco va a volver tu marido con vos, po. Bueno, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? Él sí me ama. Lo que pasa es que no se ha dado cuenta. Eso es lo que pasa. Bueno, a lo mejor con la Judy pasa lo mismo. Entonces separemoslo, po. No, pues si lo que pasa es que yo amo de verdad a la Judy. Y yo no quiero que sufra más con toda esta cuestión. Ay, no, por favor, no hay nada más ladero que un roto con alma. Un roto con alma, sí, mira. Eso no significa que entre nosotros las cosas cambian, ¿no es cierto? No, no, no. Ya, un beso. Te lo voy a dar al tiro. Y así avanza, no a meter como dinero, solamente para la vida. ¿Y? ¿Averiguaste algo? No mucho, pero hice una copia de todo el expediente del caso. Aquí está todo. ¿Estás segura de que está todo? Al menos lo que estaba en el computador de Julio. Casi me pilla, pero logré engañarlo. Seguro que aquí encuentro algo que pueda asociar a Judith. ¿Cómo soy yo? Que me vas a ayudar con lo que me prometiste. A ver, ¿no confías en mí? Ay, ya, sí sé que te traicioné, pero bueno, tú no me dejaste otra opción. Además que ahora es distinto. Ahora somos aliadas. Quiero que hables con el prefecto. Sí, voy a hablar con él, pero ahora dámelo. ¡Dámelo! Mira, es bueno que tengas información del enemigo. Yo necesito que me ayudes a recuperar mi puesto. Necesito volver a ser comisaria, porque si yo no vuelvo a mi cargo, no es mucho lo que puedo hacer. Ya te dije, voy a hablar con el prefecto. Él es muy amigo mío, tú lo sabes. Ni una palabra de esto a Julio, ¿estamos? A ver, bájame el tono. Yo no necesito que me recuerdes quiénes son mis enemigos. Mira, más te vale. Porque no quiero volver a tener problemas por tu culpa. Pero, pero esto estaba así. ¿Le faltaban estas páginas? No lo sé. Cuando me llegó, me puse a revisarlo al tiro. Estaba en la casa de Alfredo y se cortó la luz. Lo escondí en la sala de estar y cuando volví, esas hojas ya no estaban. Y no me fijé si las habían cortado de antes o... No sé si alguien las sacó o... No sé. A ver, pero si alguien de los labarcas sacó estas páginas, ¿es porque sabía lo que estaba escrito, Judith? ¿Quién más estaba en la casa a esa hora? No sé, supongo que todos. Claudio, Gilda, Alfredo, Socorro, Charito, Celina... Judith, Judith. Tú corres peligro en esa casa. Yo estoy a cargo del caso ahora. Estoy cerca, ¿no? No es necesario que tú sigas ahí. Yo estoy bien. No te preocupes. ¿Estás segura? Sí, estoy segura. ¿Por qué? Porque yo no estoy bien. Yo toda la noche te imagino los brazos de ese tipo y... Y te voy por tu vida. Julio. Alfredo es inocente. Estoy segura. Esto lo hizo otra persona. Yo pondría mis manos al fuego por él. Y no pienses en mí. Lo nuestro ya fue, tú sabes. Por eso que te agradezco mucho que hagas todo esto por mí. Amigo. Déjame verte. Sí, claro. Amigos. Estuviste con Judith en ese bar y que seguramente después se fueron a un motel a acostarse. ¿Con Judith? ¿Pero tú te volviste loca, acaso? Yo no estuve con Judith, menos me acosté con ella. Tampoco estuve en un bar. O sea, sí estuve en un bar, pero no tomé nada. Nada con alcohol, solo agua tónica. El podcast si tiene alcohol y me dijeron que estuviste ahí con una mujer. ¿Llamaste al bar? Eres un sucio, eres un asqueroso. Yo no sé cómo pude perdonarte. ¿Pero qué cresta te pasa, Gilda? No tienes derecho, Claudio. No, no me lo vas a hacer de nuevo. ¿Derecho a qué? ¿Derecho a qué? ¡Cuéntame! ¿Podemos volarte? ¡Gilda! ¡Gilda! ¡Mi amor! ¡Mi amor! Mi amor. ¿Está bien? Reacciona, preciosa. ¡Gilda, por la cresta! ¿Qué pasó? ¡Señor, Gilda! ¿Qué le pasó? Se cayó, se cayó de la escalera. No puede ser. Mi amor, me voy a reaccionar, preciosa. ¡Señor, Gilda! Está todo bien, está todo bien. ¡Señor, Gilda! ¡Señor, Gilda! ¿Qué está pasando? Pueden dejar de hablar, por favor. Y van a llevar a una ambulancia, socorro. Y todas ellas, trae todas ellas. ¡Gilda! ¡Ay, Claudio, está muerta! No sé. ¡Ay, a ver! No sé. No le siento el pulso por la cresta. ¡No déjala, déjala! ¡No la muevas, por favor! ¡No déjala, la muevas! ¡No déjala, la muevas! ¡Por favor! ¡No déjala, mamá!